¿Qué más sería que nuestra Venezuela se sintiera orgullosa de que somos mujeres, que somos mujeres siempre luchadoras, aparte de todo somos madres y eso nos caracteriza como buenas ciudadanas, fuera que fuera como un aniversario que fuera en nuestra Venezuela bonita, pero a veces no lo toman en cuenta, pero siempre nosotras orgullosas de ser mujeres y eso es lo más importante. Bueno, el sueño de nosotros es tener todo, trabajo, comida, todo, ser feliz pues. El reto es que nosotros como mujeres tenemos que luchar, seguir adelante para nuestros hijos y bueno, que nuestros hijos se hagan adelante. Bueno, mejorar en la parte de los alimentos y que haya un mejor futuro para el país y que todo sea para mejor. Mi sueño es que el país cambie, necesitamos que atiendan más al rol de la mujer, que como madre, como esposa, que tenemos que atender tanto el hogar como el trabajo cuando lo tenemos. Que sigamos luchando por lo que queremos, que no tenemos que decaer porque para eso estamos aquí, porque somos luchadoras. Para mí, las mujeres en Venezuela hemos salido adelante en muchos aspectos y hemos sido mamá, papá, de todo, en un poder grandísimo para con un país como está tan difícil como este, salir adelante. Gracias.